Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo. El presente es para avisarles que Once Human ya está disponible globalmente para PC, mientras que llegará a dispositivos móviles más adelante. Por un demonio lo que faltaba. Esperan a que ocurra en este año 2024. Por si no lo conocían, el mencionado es un MMO gratuito de supervivencia, acción disparos y mundo abierto. Asimismo, cada usuario tiene la posibilidad de reconstruir y mejorar su base. Si inician sesión con la misma cuenta podrán continuar con su progreso en distintas plataformas. Por otro lado, la cuenta de Steam no ofrece cross-sale. Los desarrolladores indican que por el momento solo es viable crear un personaje por cuenta. Esto también significa que no podrán crear otro en un servidor distinto al elegido. En este lanzamiento hay dos servidores disponibles, Manibus, el cual solo posee contenido PvE y Evolution Skull, el cual posee además contenido PvP. Seleccionen el que más se ajuste a sus preferencias. Esperan permitir la creación de múltiples personajes en agosto del 2024. Con respecto al idioma, en el lanzamiento no está el español, pero han confirmado que lo agregarán en septiembre del 2024. Si experimentan algún problema técnico, comuníquense con el servicio al cliente. A través de su Discord, el enlace se encuentra en la descripción del video. Quienes hayan participado de alguna beta previa, recuerden ingresar al juego con la misma cuenta que utilizaron. De esa forma recibirán los premios correspondientes. Han indicado que debido a ciertos detalles técnicos, en este lanzamiento OnesHuman no ofrece compatibilidad con mando ni con Steam Deck. Estiman que eso se solucione en agosto. Por último, les informo que el cliente para PC conseguido a través de Steam o Epic Games Store, instalará a su vez el launcher de NetEase Games llamado Loading Bay. Algo que normalmente es incómodo para algunos usuarios. Que se instalen más programas cuando solamente querías un juego en específico a través de tu tienda preferida. Y bien, llegamos al final. Espero que les sea útil de alguna manera toda esta información. Muchas gracias por su tiempo, por haber observado este video, por escucharme. Muchas gracias por seguir el canal y por su apoyo a mi persona. Les deseo lo mejor. Suerte en sus invocaciones. Nos vemos.